Duarte León, Guanajuato Ni a bicicleta llegaba cuando andaba en mi infancia Mis amigos se burlaban, no tenía ni un balón Para jugar al fútbol Mi vida sí que fue dura pero mi familia me enseñó lo que era progresar En el campo mi vivencia trabajando entre las tierras me enseñaba a cosechar Yo enojado no me di cuenta que eso me iba a ayudar Soy de gustos exigentes, también me visto de marca Me gusta jalar la banda con amigos de verdad Envidias aquí no hay Enamorado desde niño, cabrón así siempre he sido Respetoso y buen amigo, lo humilde no ha de faltar Y eso viene de mi apá Me apodan el gallo negro, amistades y compadres del rancho de la ciudad Queridos por la familia, mis hijos son mis sustentos y el pelo se descuida Gracias a los que me aprecian mi mano yo he de brindar